Buenas noches, andaluces, andaluzas, como portavoz del Partido Andalucista. Os quiero referir que la situación de crisis en la que nos encontramos nos hace ver la necesidad de una mayor implicación por parte de todos. Por ello, el Partido Andalucista de Chipiona os invita a participar en la campaña Consume Productos Andaluces. Con ello hacemos nuevamente una llamada a la sociedad. Es cierto que la economía base de nuestro pueblo se basa especialmente en el pequeño comercio que hoy día se ha profesionalizado en frutería, comercios en general, carnicería, floristería, bares, donde los principales dueños y trabajadores son, entre otros, amigos, conocidos, vecinos de toda la vida, gente emprendedora que con mucho esfuerzo y a veces perdiendo el tiempo intentan que la economía base de Andalucía no caiga tan bien. La juventud que aprovecha este tiempo estival para poder seguir formándose, especialmente tras los recortes impuestos por el Estado español para las universidades, hacen que este verano sea especialmente para ellos, teniendo que estudiar en el tiempo de invierno y teniendo que trabajar en este tiempo de verano y de descanso. ¿Qué deciros de consumir productos andaluces? Todos o muchos días vemos cómo llegan a nuestra frontera productos del norte de África o de Asia que hacen que nuestros campos se queden en hería y que los trabajadores y jornaleros que allí trabajan se queden en el paro. Por eso, el Partido Andalucista de Chipiona os invita a que os impliquéis defendiendo lo nuestro saldrás ganando. Pues nada, aquí tenemos lo que es la campaña que va a retomar el Partido Andalucista de Chipiona. En ella podemos ver los cuatro puntos los cuales nos basamos especialmente para apoyarnos en esta campaña de Consume Productos Andaluces. Ya sabéis, defendiendo lo nuestro saldrás ganando.